Buenas semanas, Santa para todos. Iniciamos con actividades del curso de introducción al derecho 1. En el transcurso de la tarde, les hice llegar vía WhatsApp y por medio del grupo Carro, el último material del módulo del curso de introducción al derecho 1, que se denomina Realidad Nacional del Sistema Jurídico Guatemalteco. Este tema fue elaborado por todos los profesores del área, dirigidos por el licenciado Leonel Armando López Mayorga, que es catedrático también del curso que impartimos, con el objeto de hacer un enfoque objetivo e imparcial sobre la realidad nacional guatemalteca y cómo se encuentra estructurado el sistema jurídico guatemalteco el día de hoy. Y para esto vamos a, como es un tema de únicamente de hacer conciencia, de actualizarlos a ustedes sobre temas de carácter social, económico, político y de carácter jurídico, vamos a cambiar el sistema de esta circunstancia, vamos a analizar este documento para presentártelos a ustedes porque es un tema que trata la manera de formarlos en su conciencia como futuros profesionales y en su conciencia universitaria. Entraremos en detalle a este punto que se denomina Realidad Nacional del Sistema Jurídico Guatemalteco. No está más indicarle que este tema lo vamos a dividir en dos puntos. En esta jornada solo analizaremos la realidad nacional y el próximo día miércoles analizaremos el sistema jurídico en Guatemala. Vamos a dar inicio a la presentación de este texto. Este documento intenta presentar una visión general, social, económica y jurídica de la realidad nacional a los estudiantes de área básica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que sirva como fundamento para poder comprender las distintas concepciones del derecho que se estudian en nuestra facultad, pero especialmente para formar en el estudiante y futuro profesional del derecho, sustento principal para poder comprender los aspectos que influyan en su creación, formulación de normas jurídicas y por ende en la creación de un estado de derecho justo y equitativo. El texto comprende los hechos sociales, económicos, jurídicos más relevantes que apuntan al sistema jurídico guatemalteco, causas y efectos, a los aspectos estructurales que imparten en la sociedad y que rigen el quehacer socioeconómico del país e implementación políticas gubernamentales a través de normas jurídicas que implementan la clase dominante, que no solo ha generado una brecha entre la clase poderosa y los carentes de recursos. Antecedentes de la realidad nacional. Uno de los principales características del país guatemalteco es su población mayoritaria e indígena, que se constituye cuatro pueblos y veintiún etnias mayas. El pueblo maya lo constituye aproximadamente el sesenta por ciento de la población actual. Dicha población ha sido particularmente discriminada, excluida y marginada de la pobreza. Revistando la historia reciente del país desde mil novecientos cuarenta y cuatro, fecha importante que marca la historia de Guatemala con hechos relevantes para la sociedad guatemalteca, el gobierno democrático de Jacobo Arbenz, que durante una década fue derrocado por medio de un golpe de Estado, respaldado por la CIA y el gobierno estadounidense. Guatemala ha tenido una trayectoria política caracterizada por excesiva violencia estatal, abuso generalizado a los derechos humanos e impunidad, debilidad institucional estatal, militarización del Estado y de la sociedad en desigualdades económicas, sociales y culturales. Durante décadas y actualmente para la mayoría de las y los guatemaltecos, el Estado ha sido sinónimo de militarismo, violencia, discriminación, racismo, corrupción, criminalización sin justicia e igualdad e equidad. Realidad social. Guatemala ha ingresado un periodo de acelerada descomposición en distintas manifestaciones de la vida ciudadana, incluyendo la moral y los valores de convivencia. Esa descomposición se manifiesta también en la ruina de la política, de la legalidad y el extravío de la misión de instituciones públicas, las relaciones sociopolíticas que constituyen el Estado y que sirven de referencia a la sociedad entera. Son medidas casi exclusivamente por el patrimonialismo, el clientelismo y la corrupción. Adicionalmente se ha exacerbado la crisis social como consecuencia de la precariedad del empleo, el bloqueo de pequeñas y medianas empresas, pero que representaría múltiples inversiones productivas de amplio beneficio a la población y las débiles políticas de salud, educación, vivienda y nutrición. Se observa la huida de talentos jóvenes en todos los estratos de la sociedad y prácticamente en todo el territorio nacional. Jóvenes que ya no encuentran futuro en Guatemala, la pérdida del talento humano y la degradación forzada de los valores de convivencia son el indicador definitivo de un país que desciende al caos como lo ha ocurrido en algunos países de África y del Caribe. Ese conjunto de problemas nos acerca riesgosamente a una condición de solución social o la pérdida de la autoridad legítima materializada en el Estado. Al juicio del grupo de cuatro, son cinco grandes problemas que están afectando a Guatemala. Estos problemas son, uno, el creciente empobrecimiento de la gran mayoría de la población, cuya causa radica esencialmente en el modelo socioeconómico mercadamente neoliberal, que privilegia los intereses de los empresarios y de compañías automultilacionales. El gobierno empresarial, privilegiado por el mercado de los tratados de libre comercio, como Estados Unidos, que entró en vigor desde julio de hace cinco años, defiende la privatización y competitividad basada en la desigualdad e inseguridad alimentaria para miles de familias. Los hospitales están colapsados, lo que ha generado que los médicos entren en huelga, la educación atraviesa una grave crisis y hay una tendencia a privatizar los servicios públicos. El proyecto, marcadamente neoliberal de los empresarios, se ha limitado a impulsar una inserción a la economía global basada en la exportación de productos primarios, a la explotación transnacional de los recursos naturales, minería, petróleo, agua, a la entrega de los servicios de la infraestructura capital privado para megaproyectos, a la concesión de privilegios del sector capitalista y al mantenimiento de una fuerza de trabajo barata bajo salarios, bajo salarios y a la economía de las clases populares que sostienen gracias a la remesa de casi del millón y medio de migrantes de los Estados Unidos y a la economía informal, situación que se va agudizando debido al acelerado crecimiento demográfico. La situación de empobrecimiento se ha agravado con la tragedia de las tormentas tropicales, sobre todo en la región del occidente y norte del país, que han puesto al manifiesto la cruel desigualdad existente hasta el presente gobierno, que solo ha realizado un 36% de la reconstrucción. El incremento de la violencia está causando límites increíbles, un promedio de 19 asesinatos diarios. La violencia tiene raíces muy variadas, desde el crimen organizado en sus distintas ramificaciones en el narcotráfico y la mafia, hasta la delincuencia juvenil conocida bajo el fenómeno de las maras. La mayoría de los jóvenes integrantes de las maras proceden de familias marginadas y muchas días desintegradas, sin oportunidad de estudios al de trabajo. A diario aparecen canáveres acreditados a lo largo y ancho del país, sobre todo en el área metropolitana. Los asesinatos, unos son por ajuste de cuentas entre distintas facciones del crimen organizado, o de las maras, y otros por limpieza social. Hay constantes asaltos y robos en las calles y en los buses. Según un informe de Prensa Libre, en los cinco primeros meses del año pasado, hubo una cantidad exagerada de asaltos que llegaron a ascender a 200 asaltos diarios. Esta situación es un problema. Ha creado un clima de temor e inseguridad ciudadana, que según las encuestas, es el fenómeno que más preocupa a la población guatemalteca. Cabe señalar, entre la violencia que asolta al país, las amenazas, intimidaciones y añadimientos contra líderes y organizaciones sociales, esa situación de criminalidad e inseguridad es una expresión del sistema socioeconómico y político imperante. Las violaciones a los derechos humanos continúan. ¿Por qué? Uno, las estructuras del poder nunca fueron desmanteladas. Estos grupos paralelos tienen poder económico, político, militar y siguen operando impunemente. El Estado no ha tenido la capacidad ni la voluntad política de controlarlos ni desarticularlos. Dos, las estructuras de seguridad democrática siguen siendo débiles e ineficientes. El Ministerio Público, que es el responsable de la investigación y persecución penal, no funciona a cabalidad. Tres, persiste un armamentismo generalizado entre la población. Cuatro, el contexto internacional alimenta los comportamientos violentos, adquiriendo el carácter de política predominante. La ineficacia del sistema de justicia, que es arbitrario, está manipulado por decisiones políticas del gobierno, presiones económicas y poderes paralelos. El 85% de la población considera que el sistema de justicia es el más sobornado. Hay injusticia para los poderosos y adinerados, en cambio los pobres quedan excluidos. Hay casos laborales en las fincas que llevan hasta cuatro y cinco años sin avanzar, a pesar que los trabajadores llevan la razón. Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación, explotación e injusticia, por su origen, cultura y lengua. En los juzgados no dan importancia a los mayas. Es preocupante la falta de acceso a la justicia de gran parte de la población. Según datos oficiales de esta situación, es preocupante los homicidios y la gran impunidad y la denuncias presentadas al Ministerio Público que solo llegan a un 3% de su efectividad en sentencias. Esto es debido a la fuerte influencia de diversos poderes fácticos que ejercen sobre el sistema de justicia. Existe una marcada exclusión de las áreas rurales en el sistema de salud, la educación básica y diversificada. La desintegración de los valores humanos conduce a la violencia, a la criminalidad y a la corrupción. El marco de un individualismo y una competitividad poco efectiva en el afán de lucro, la acumulación e idolatría de dinero favorecido por el mercantilismo y un sistema neoliberal se ha incrementado en el país. La decadencia de valores éticos afecta enormemente a toda la realidad humana, a la vida familiar, social, económica, política y cultural. El sistema educativo nacional está lejos de promover el desarrollo de los valores humanos. Lo está excluyendo el programa de formación. Hace énfasis a la educación mercantilista con una capacitación para la competitividad respondiendo a un proyecto de globalización neoliberal. La destrucción del medio ambiente. En primer lugar, hay que señalar que Guatemala es un país de alto riesgo debido a su contextura y ubicación geomorfológica propenso a terremotos, huracanes y tormentas tropicales. El riesgo en los distantes de acentuar por uno, la alarmante deforestación por tala y moderada de árboles con la consiguiente pérdida de la biodiversidad y la erosión de los suelos. Dos, las basuras vertidas en caminos y barrancos. Trece, la contaminación de arroyos, ríos, lagos, costas marítimas, con toda clase de residuos sólidos y líquidos. Cuatro, la contaminación de los mantos acuíferos por la explotación minera de oro, plata, a cielo abierto. Frente a estos problemas hay una fuerte resistencia y lucha popular. Se percibe un lento pero constante crecimiento de las organizaciones sociales campesinas, indígenas, mujeres jóvenes, maestros, sindicatos de resistencia a la explotación minera. Un elemento común de lucha popular y en torno a la resistencia de la explotación minera a cielo abierto. Existe una multitud de expresiones sociales pero todavía falta cohesión. Se está fortaleciendo el movimiento nacional de los derechos humanos presente en la mayoría de los departamentos. Así no está surgiendo un movimiento político social con una nueva visión plural incluyente participativa en base a la ética de la acción política, la justicia social al servicio de la responsabilidad, la transparencia, el diálogo y la solidaridad. Este movimiento es sin partido. Busca impulsar un proceso de reconstrucción de la unidad de una correcta democracia en Guatemala para que pueda ser una alternativa en el país. Este proceso de conformación de un frente político social busca una convergencia de las fuerzas populares democráticas, progresistas y revolucionarias. Asimismo, la iglesia ha tomado a la luz el evangelio de la enseñanza social de la iglesia, una postura crítica frente a las políticas neoliberales, al lado de los más desfavorecidos. En ese sentido, son significativas los pronunciamientos y acompañamiento del pueblo por parte de la conferencia de Guatemala, como por los pastores de la tierra, movilidad humana, derechos humanos y conferencias religiosas con fregua. Asimismo, las iglesias evangélicas han asumido un papel de resistencia a Luisa frente al sistema, destacando la comunidad cristiana mesoamericana. Con un espíritu ecuménico, como cristianos estamos llamados a construir signos de esperanza frente a una realidad que no sea interpelada. Los derechos humanos son una lucha constante desde los pobres, realidad económica. El país se ha caracterizado por tener un fundamento macroeconómico, bajo crédito que le debe conceder primordialmente el vanguard. Nuestra economía está dominada por el sector privado que representa el 85% de la producción total del país y realiza el 75% de las exportaciones y los mayores socios comerciales siguen siendo Estados Unidos, la Eurozona, Centroamérica y México. Las principales debilidades que tiene la economía guatemalteca sigue siendo el bajo nivel de carga tributaria, la poca inversión pública y el bajo nivel de los índices de desarrollo humano y condiciones de vida, principalmente el 50% de la población se encuentra en altos índices de pobreza. A eso se debe sumar la falta de seguridad institucional y certeza jurídica que no proporciona la inversión extranjera directa como deseamos y necesitamos. Las empresas transnacionales han ingresado al país para la exploración y explotación minera de manera ilegal y contra la voluntad de la población por los desgastes, la desaparición y contaminación que generan los recursos naturales y las consecuencias severas a la salud de las personas, especialmente de los niños. Además, existe una política coherente de crecimiento y de desarrollo económico a largo plazo. Solo existen políticas de gobierno de corto plazo, pero no de Estado a largo plazo. El desembolso en la inversión social e infraestructura sigue siendo bajo. La brecha en la desigualdad en la distribución de la riqueza del país sigue siendo muy alta. Medida a través del coeficiente Guini coloca a Guatemala en un índice del 57.6% en el segundo lugar de la región con mayores desigualdades. Según cifras del Banco Mundial, solo superado a Honduras, que tiene el 60.2%. Una de las fuentes de ingreso del país son las remesas familiares. Este crecimiento de un 8.5% en el 2014, respecto al año 2013, durante el 2014, 5.5%, y hasta este año pasó en un 11.5%, demuestra definitivamente que este es un factor positivo para la estabilidad económica de cierto grado de los ingresos al país, como pilar fundamental de la economía guatemalteca. Pero simultáneamente las mismas son una debilidad, ya que representan la incapacidad de nuestro país para cumplir con las expectativas de empleo para la población. Y tampoco hay políticas de inversión para las remesas. La mayoría de las remesas se destinan a infraestructura, la cual emigra en mayores cantidades y es un factor que impulsa el crecimiento de las mismas. Según la última encuesta de empleo de ingresos, la población es económicamente activa, todos los guatemaltecos mayores de 15 años que realizan una actividad económica buscan un trabajo o hacen gestiones para encontrar un trabajo. Supera ya los 6 millones de personas. De esos 6 millones de personas, apenas 1.200.000 personas tienen un trabajo formal. Cotizan al seguro social y gozan de los beneficios que establece la regulación laboral. De los 5 millones de guatemaltecos restantes, la gran mayoría no tiene acceso a la seguridad social. No goza de los beneficios que establece la regulación. Trabaja menos de 40 horas a la semana. No tienen una ocupación estable. Labora por cuenta propia. Gana menos del salario mínimo. Uno de los mayores problemas económicos, sino el mayor que afronta el país en el futuro, inmediato, es la tasa de crecimiento económico actual. Dada la escasa creación de empleo formal, no hay forma de evitar de estos problemas si se haga más grave conforme pasa el tiempo. Sin embargo, a pesar de la gravedad del problema, todavía no existe un consenso generalizado acerca de la importancia y urgencia de aumentar la capacidad de generación de empleo formal en el país. Para los cerca de 5 millones de guatemaltecos que no tienen un empleo formal, el principal problema es la falta de oportunidades laborales, la inexistencia de nuevas fuentes de trabajo, la deprimida demanda de trabajo, sus sectores claves de economía, el limitado acceso a los beneficios de la seguridad social. A final de cuentas, al no haber empleos, tampoco hay salarios de derechos laborales que proteger. Más que proteger el salario en países como Guatemala, lo que se necesita es promover la creación de nuevo empleo y proteger el existente. Lo que necesita Guatemala es promover la creación de nuevas oportunidades laborales formales, de manera que la inmensa mayoría tenga acceso a un mínimo de seguridad social, protección legal de los derechos y mayores ingresos laborales. No obstante, la mayor parte de las acciones de gobierno se concentran únicamente en estabilizaciones de precios desde los intereses de los empresarios, ampliación de subsidios a servicios esenciales como el transporte y la electricidad desde la ciudad capital, persecución y castigo a los infractores de la regulación laboral, etcétera. Las normas legales en relación al tema de salarios no se respetan a nivel de empresa en el país o que no se cumplen con las condiciones mínimas. Población económicamente activa. Llámese así a la parte de la población total que participa en la producción económica. En la práctica para fines de estadístico se contabiliza en la PEA o PEA. Todas las personas mayores de una cierta edad, 15 años, por ejemplo, que tienen empleo o que no teniéndolo, están buscando a la espera de alguno. Esto excluye a los pensionados, jubilados, amas de casa, estudiantes y a los menores de edad. Si se calcula el porcentaje entre la población económica activa total, se obtiene la tasa de actividad general de un país. Cuando un país tiene más altas tasas de crecimiento demográfico, la tasa de actividad suele ser baja, pues existe un alto número de menor edad y estudiantes en relación al total. ¿Qué ocurre frecuentemente en los países subdesarrollados? Donde una minoría de la población que la obra tiene que producir directa o indirectamente para un gran número de personas que no generan bienes. Situación que no permite el crecimiento económico para el país. En Guatemala, la fuerza laboral del país, o sea, la población económicamente activa, representa alrededor del 4.9 millones de habitantes, creciendo a una tasa anual del 4%. Actualmente, la población económicamente activa equivale a la tercera parte de la población total. Otra forma de dividir la población económicamente activa es la denominada población habitualmente activa, que se calcula con respecto a un periodo referente a largo plazo, por ejemplo, de un año. No toda la población de un país constituye su fuerza de trabajo, ya que no todos están en capacidad de trabajar o no todos desean laborar. Entonces, es necesario dividir la población total de un país o región o en dos grupos. Uno, la población en edad para trabajar. Y dos, la población que no tiene edad para trabajar, ya que es demasiado joven para laborar. Sin embargo, no todos los miembros de la población en edad para trabajar desean trabajar. Algunas personas deciden dedicarse a su hogar, a estudiar a otras actividades. Estas personas pueden tener edad para trabajar, pero no desean hacerlo. Así que tampoco forman parte de la fuerza de trabajo o población activa. Tampoco se incluyen en la fuerza de trabajo a aquellas personas que por algún tipo de enfermedad u otro tipo de impedimento no pueden trabajar. Puede decirse entonces que la población en edad para trabajar puede ser separada en dos grandes grupos. Uno, la población económicamente activa, y dos, la población no activa. Esto sería la primer parte del estudio de la realidad nacional. Como miran ustedes, existen grandes abismos en nuestra relación social, económica, política y jurídica en Guatemala, donde la corrupción, la impunidad y la forma de llevar un pésimo gobierno, ha inducido a que esta brecha entre ricos y pobres sea grande. Y sobre todo, en la explotación desiniscordizada de los recursos naturales y la poca existencia de una equitativa distribución de la riqueza que ocasiona inmigración, falta de empleos y un desarrollo económico, político, social estable para nuestro país. Pues bien, en esta primera parte de este material, como les indico, está parte del estudio sobre nuestra realidad nacional. Aunque se pueda ampliar más esto por los acontecimientos últimos que se han dado en nuestro país, sobre prácticamente que tenemos adicionalmente que llegar en los desastres naturales, reducciones volcánicas y sobre todo la pandemia que tenemos más de un año de estar sufriendo, donde se han limitado más estas fuentes de trabajo. Pues bien, tenemos abierta, como es una clase de conciencia social, tenemos abierto a continuación el foro sobre esta primera parte de la realidad nacional para que ustedes puedan emitir sus comentarios o puedan prácticamente indicar qué consideran ustedes de este informe de la realidad nacional en su primer parte. Gracias. Por ejemplo, licenciado, se fueron incorporando en el transcurso del tema de hoy, se denomina la realidad nacional y el sistema jurídico guatemalteco. En esta primera parte solo estamos haciendo el análisis de la realidad nacional de un material de apoyo que se les hizo llegar a ustedes en el transcurso de la tarde, ya en su página de Google, claro, y en su correo de WhatsApp del curso de introducción al derecho uno para la sección D. Ahí está el material prácticamente que es el último punto del programa del curso, para que ustedes lo lean y prácticamente creen conciencia y tengan un informe socioeconómico, político y jurídico sobre este tema de concienciación social. Cristina Andrea Caseros Samires dice, ¿los acuerdos de paz realmente ayudaron en algo o no cambiar las causas de los problemas sociales que originaron el conflicto de 36 años? Uno de los objetivos de los acuerdos de paz era crear brechas para estos problemas de carácter social, económico, político, social y jurídico de la población, para hacerlo más incorporado y que existiera una equitativa distribución de la riqueza en Guatemala. Pero el problema se vino a agudizar con las clases de gobiernos que no hemos tenido después de los acuerdos de paz, que fueron gobiernos que no fueron cumpliendo con estos problemas y fueron favoreciendo a una minoría que era la que tiene el control económico, político, social del país, dejando abierta la brecha de las causas que ocasionaron el conflicto armado interno que duró 36 años, que hasta el día, hasta el día de hoy poco se ha avanzado en los mismos y ha provocado esas injusticias que les ha analizado en cuatro puntos según el grupo de los cuatro, que es un grupo creado por la Universidad de San Carlos, por la Iglesia Católica, creado por sectores sociales y lógicamente creado por instituciones que verán por los derechos humanos, que hasta el día de hoy no se ha avanzado debido a la corrupción, al narcotráfico y a la impunidad. En relación a la privatización de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha tratado la manera de quitarle parte de su presupuesto del 5% constitucional que lo tiene conforme lo establece la constitución política. No se ha cumplido con ese 5%, pero han contribuido en gran parte de nuestras autoridades a no reclamar ese 5% que por materia constitucional le corresponde. La Universidad de San Carlos de Guatemala ha tenido que luchar contra esa injusticia del pago del porcentaje legal que constitucionalmente le corresponde. Y una forma de destruirlo definitivamente es limitándole sus recursos, pero tampoco podemos dejar a un par a un lado lógicamente los andos índices de corrupción que también han existido en nuestras autoridades del mal manejo del presupuesto. Siomara Castillo, este tema de la realidad nacional viene en su examen final. Y les digo para todos, no es para Siomara, en el último laboratorio que a ustedes les voy a transmitir, es el laboratorio de la tercera unidad, vienen unas preguntas en relación a este material y ustedes sobre eso tienen que estudiar, pero son preguntas concretas que son fáciles de poder poder ubicar dentro del material. Podría, Cristian dice, ¿podría haber posibilidad de incrementar los problemas sociales y se desate algo igual de conflicto armado? Mire, estos problemas, estos problemas sociales son psíquicos. La circunstancia es de que cada, cada problema social conlleva una diferente visión distinta por el desarrollo del tiempo de economía y problemas sociales y agudización de crecimiento de la población. Claro que esto podría ocasionar un conflicto, un levantamiento de las clases sociales, a veces prácticamente limitado en todos sus recursos. Si nuestras autoridades, nuestro sistema no cambia, estamos camino a un estallido social que podría ser mayor que el conflicto armado, que duró treinta y seis años. Magno rubano, explotación minera o cielo abierto. La explotación minera es aquellas empresas que usted ha visto que se instalan para sustraer minerales en determinadas áreas del país y prácticamente no tienen políticas de control de los recursos naturales y comienzan a depredar los bosques, los mantos acuíferos que contaminan y lo que traen es más fuerza al país, porque lo único que aportan al país es un 1% de todos los recursos minerales que extraen en Guatemala. En Guatemala se han extraído toneladas, pero toneladas de minerales como oro, plata, zinc, y otros minerales preciosos y prácticamente no pagan impuestos y se la llevan a las transnacionales para enriquecimiento de ciertas autoridades del gobierno en el invierno de los recursos naturales de Guatemala y a las poblaciones no llega esa distribución de esos minerales que traen. Abonado que vienen, que depredan prácticamente lo que es de los recursos no renovables de Guatemala, destruyen mantos, mantos, acuíferos, ríos, destruyen bosques y dejan prácticamente a las tierras totalmente inoperantes, creando contaminación y enfermedades para las poblaciones cercanas en donde se encuentran estos, estas mineras que explotan los recursos, pero sin dejar ningún aporte al país. Sara Maribel dice, es triste y lamentable, pero nadie hace nada para ir solucionando la problemática de nuestro país. Esta pandemia solo vino a cumplir el objetivo de las mafias, los que tienen el poder, y es de dejar en total pobreza a la población para ellos enriquecerse. La educación es aún más deficiente. La pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo exigimos nuestros derechos? Si hay más autoridades, los viola. Bien, la forma de cambiar todo esto es crear conciencia social, es crear que todos los guatemaltecos estamos obligados a defender lo que nos pertenece, como soberanía que nos ejerce como pueblo, sobre todo evitar que estos abusos de poder, que estos altos índices de corrupción y que esta mafia se enriquecen diariamente en el medio de las mayorías, pero prácticamente el último aquí lo tiene el pueblo de Guatemala. Y la única forma es hacer valer nuestro derecho soberano y exigir a las autoridades o cambia su actitud o que renuncien y nombrar a nuevas personas que administren en el Estado, porque ellos son servidores públicos, están en el servicio de la sociedad y no que ellos se sirvan de la sociedad. Ellos tienen una obligación, un mandato que cumplir, que es el respeto a la constitución política, el ordenamiento jurídico guatemalteco, circunstancia que hasta el día de hoy no lo han dado y han violado todo ese sistema de derechos. ¿Qué es lo que se llama José Luis Ramírez? José Luis Ramírez, él sí es cierto, lamentablemente no hay empleo y la pandemia ha creado una situación difícil al país, pero el problema es que no existen políticas de salud y de seguridad por parte del Estado que traten a medida de controlar la pandemia y evitar que los contagios masivos continúen. Fernando Farfán, cuando leí el documento me pareció triste, indignante, todo es un caos. La salud y la educación, ¿habrá alguien que pueda enderezar un poco al país? Ese alguien es el pueblo de Guatemala. Somos todos nosotros como ciudadanos los que tenemos que enderezar al país y obligar a nuestras autoridades o cumplen con su misión o remuneran. Ese es la realidad. Pero de nosotros depende. Y lo único que tiene el poder para poder cambiar la situación es nosotros como ciudadanos, pero creando una conciencia social que defienda los que defendamos nuestros intereses como ciudadanos y como seres humanos que estamos en este país. Cristian Andrés, ¿qué tanto influye la religión en el país? Lo comento porque los últimos gobiernos, tanto ese como el anterior, se han amparado por la iglesia a justificar sus acciones. Entonces, miren, algunos grupos religiosos que son afines al gobierno, que son prácticamente grupos que son de algunas sectas protestantes, son los que están avalando a este gobierno. Pero no hablo de toda la iglesia evangélica. Son unos grupos que están avalando al gobierno en los actos de corrupción porque se están beneficiando ellos mismos. Y ellos, amparados bajo el aspecto de la religión, han instado de solapar a las autoridades para fomentar más la corrupción y la impunidad. Gracias. Brenda Johanna dice, la verdad es que nuestra realidad social es tan triste porque en lugar de hacer crecer a nuestro país, estamos trabajando para hacerlos ganar millones a personas que solo se enfocan en hundirnos, al menos al que menos tienen. Esa es la realidad. Por eso se llama, con este tema, este material es para crear ese tipo de conciencia social. Y crear un tipo de conciencia social para que prácticamente ustedes como estudiantes de derecho y futuros profesionales sepan orientar los cambios que necesita el país. Porque si no creamos ese tipo de realidad, muchos clientes de ese tipo de información no llegan al poder de todos. Ese tipo de información real no llega al poder de nadie porque prácticamente es lo que ocultan. Lo que tratan de decir que todo está bien, pero ya estamos muy mal. Mientras sigamos en este barco, estamos unidos poco a poco por nuestra falta de acción y ver cómo las autoridades destruyen todo lo poco bueno que existen. gran bodocón ahí no se va a ver saluden mejor después se me voy a quitar la ropa porque vengo de la calle hola 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 vico si ahorita vengo ahorita vengo estoy en clase mira Sara Maribel son los primeros en esconderse en vez de construir una gran iglesia con millones porque no construyen escuelas y hospitales para orar o orientar a las personas las iglesias son una fachada donde los malos se van a guardar en algunas así es maximiliano dice en ocasiones se ve que multan a las personas por tirar basura en los ríos mientras que las empresas que contaminan en grandes porcentajes lagos y mares siguen impunes ese es el ámbito del medio ambiente maximiliano por eso en el congreso no avanza la ley de aguas esa ley nacional de aguas trata la manera de regular ese tipo de contaminación para esas grandes empresas y para todos pero como los intereses de la clase dominante no desean que esa ley de aguas entre a funcionar en el país porque ahí si los regularían y los multarían y sobre todo evitarían que se estén robando los recursos no renovables de como el agua para su beneficio sin pagar un impuesto y sin prácticamente dar el tratamiento a las aguas hervidas yesenia el índice de violencia se ha incrementado contra mujeres niños en las trabajadoras de negocios pequeños los delincuentes hacen que los que quieren cuando los atrapan su paso por las calles es corto ya que siempre dicen que debido a la falta de pruebas ya están libres que se puede hacer en ese caso ya que la mayoría de personas les da miedo de declarar contra ellos por represalias posteriores en contra de ellos ya que los grupos de delincuentes son muchos esto es uno de los problemas grandes de la falta de administración de justicia en Guatemala la falta de administración de justicia en relación a crear leyes que prácticamente sancionen a los grupos criminales como deben de sancionarse un ministerio público eficiente capaz e imparcial de la investigación y la persecución penal no un ministerio público complaciente para las clases dominantes y para prácticamente los los funcionarios públicos corruptos un cambio de actitud en el sistema de justicia jueces probos que estén en servicio de la justicia de partidos políticos esto los haría cambiar mucho realmente la realidad nacional de Guatemala pero dice que el huevo se tarda veinticuatro horas en Heidi Koslaya o Koslaya perdón por acontecimientos pasamos hemos visto haciendo manifestación no es suficiente hacernos escuchar que otra forma de actuar tenemos como ciudadanos la resistencia pacífica es un derecho constitucional consagrado en nuestra constitución política de Guatemala y la resistencia política es lógicamente como le llaman huelga de brazos caídos se paraliza el país y nadie va a trabajar y todo se paraliza y eso con una semana que tuviéramos ese tipo de acción votamos hasta las paredes más duras que tenga Guatemala la resistencia pacífica pero con inteligencia bien este material es para que ustedes nuevamente le reitero lo lean lo analicen porque es sacado bajo informaciones de fuentes de fuentes de 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 investigaciones de carácter económico político social y jurídico hecho por la universidad de san carlos de guatemala ese es un extracto de lo que prácticamente se puede visualizar sobre la situación actual de guatemala y le repito es una forma de que ustedes conozcan este tema porque además de ser estudiantes de derecho deben de estar ubicados en nuestra realidad nacional y sobre todo en donde ustedes van a estar van a ejercer su profesión esperemos que cuando ustedes sean profesionales guatemala ha cambiado ostensiblemente pero todo depende de nuestra participación como ciudadanos de este territorio y como guatemaltecos de cambiar las estructuras sociales económicas y políticas y jurídicas de guatemala con un tipo de igualdad social para todos y sobre todo que todos que todos tengamos acceso a la educación a la salud al trabajo y a la seguridad porque ese es un mandato constitucional eso está consagrado en esta constitución política entonces hagamos valer lo que nuestra constitución dice en los artículos su parte dogmática en toda su estructura porque haciendo valer esto Guatemala puede cambiar pero todo depende de nosotros como ciudadanos Paula Zurdo Alvarado el salario mínimo que este año no cambió viene con el mismo monto del año pasado pero el precio de los productos básicos ha subido demasiado esto es prácticamente las políticas que los grandes empresarios a través del gas impulsan de no aumentar el salario mínimo el salario mínimo se debe de incrementar con el aumento de la situación económica del país en relación a su inflación y eso es una operación de carácter matemático económico que ya anualmente se tiene que hacer lamentablemente los empresarios se agarraron de la pandemia para no subir el salario mínimo pero como usted efectivamente lo indica subieron los productos de la canasta básica cada año suben en demasía entonces lo que se gana como salario mínimo no alcanza para la subsistencia mínima de la población pero eso son parte de esas injusticias sociales son parte de las circunstancias que como guatemaltecos tenemos que hacer cambiar para que exista una correcta repito distribución equitativa de la riqueza en Guatemala porque la riqueza está acumulada en una minoría en desmendro de las grandes mayorías sociales en Guatemala y eso es lo que provoca corrupción e impunidad y hambre en nuestro país así es Brenda las cámaras empresariales son las que siguen gobernando el país y son las que prácticamente tienen el control de la economía del país y son los que no no desean esa correcta distribución equitativa de la riqueza en Guatemala porque entre más se obtiene más riqueza quieren ellos hacia ellos y más explotación sobre hacia las grandes mayorías entonces creando una política salarial correcta una política económica correcta en Guatemala podríamos mejorar bastante pero eso depende de las autoridades que elegamos y exigir a las autoridades que están que gobiernen a favor de las grandes mayorías y no a favor de una pequeña minoría eso es lo que cambiaría por sensiblemente en forma parte de nuestra realidad guatemalteca gracias muy bien jóvenes si no existe más comentarios si ustedes desean podemos dar por terminada la clase de esta jornada porque obviamente ya nos vamos, nos quedamos sin sin punto porque solo con la clase de la otra, del otro miércoles terminamos el programa de estudios entonces yo estoy tratando de ver qué preparo para ustedes en los días que tengamos libres para poder trabajar, para cumplir también con mis horarios de trabajo porque como nos tuvieron a una marcha forzada trabajando, logramos terminar los programas antes del tiempo entonces ya tenemos parte de mes de abril y mayo tengo que ver cómo les estructuro algún tipo de actividades que ya no son van a ser algunas extraolas pero que tal vez les van a servir a ustedes definitivamente para su formación académica entonces estoy preparando algunos materiales que ya no son del tema del curso de introducción al derecho 1 pero que les van a servir en su formación académica jóvenes como estudiantes más adelante para adentrarlos en otros cursos más adelante que ustedes van a tener por lo menos unos indicios y unas nociones básicas y elementales que les van a servir no solo para ustedes como para estudiantes como personas y como profesionales que son muy importantes que ustedes deben de conocer en su formación académica y si ya nos y si por una circunstancia de las áreas de destino no pueden ustedes seguir estudiando con la carrera pues que le quede con una cultura general jurídica para sus intereses y puedan defenderse como personas bien jóvenes entonces les deseo una feliz noche y nos vemos el próximo día y nos vemos